Que nos falta la parte energética para que el pueblo esté tranquilo y que también haya, si hay un movimiento económico, los padres garantizan educación y educación junto al Estado boliviano. Entonces, para mí eso ha sido muy importante para cambiar Bolivia. Habrá más Evo en nuestro programa. Después de la pausa vamos a estar ocupándonos de Ucrania, de Venezuela, en la conexión que esto tiene con América. Por diferentes motivos tendrá que volver Evo y es muy placentero ciertamente escucharlo hoy que hemos puesto particularmente la mirada de Voces de Cambio sobre Bolivia. Y así al final vamos a tomar todos estos materiales que nos maravillan, que nos provocan orgullo, que nos emocionan, con un politólogo e historiador argentino que nos da muchísimo gusto que nos acompañe para hacer un balance del Voces de Cambio de hoy. Estoy hablando de Hernán Brienz. Todo esto poco a poco después de la pausa. Bueno, yo conocí primero la obra de García Márquez y no pensé nunca que fuera a conocerlo a él. Cuando yo era adolescente se publicaron, se publicó 100 años de soledad y yo que vivía en un pueblito de Colombia tardé en conseguir el libro porque el libro no llegaba por allá a esas aldeas. Y cuando tuve la oportunidad lo leí y por supuesto a mis 16 y mis 17 años fue una revelación y fue una magia espléndida encontrarme con la obra de García Márquez. Un día me dijo, estoy escribiendo mis memorias y yo quisiera que tú seas la primera persona que las lea. Le dije que se lo agradecía pero después pasó un tiempo y no había vuelto a hablarme del tema hasta que un día sonó el teléfono en mi casa y me dijo, bueno, ya terminé. ¿Cuándo vienes a leer el libro? Y yo me decía, bueno, la gente está especulando sobre cómo va a ser este libro y yo en este momento sé cómo es y entonces pues eso me conmovió muchísimo. Algún aspecto positivo tiene tanta globalización. Por ejemplo, nos acerca al mundo y hace que temas que antes parecían tan distantes de nuestros intereses ocupen nuestra atención. Lo que ocurre en Ucrania atañe al mundo, a sus polémicas, a sus viejas divisiones, a sus contradicciones. Y por eso queremos ocuparnos también, antes de retornar a nuestra América, de los episodios en Ucrania. Ayudados por el conocimiento que Telma Luzzani, una especialista en temas internacionales que trabaja para Visión Internacional 7, la televisión pública de la Argentina, nos ofrece. Seguimos con más de Impacto Económico y hablamos sobre la conferencia en Ginebra que reunió a los poderes de Occidente y a Rusia en búsqueda de una solución pacífica y diplomática en Ucrania. Entre los acuerdos se determinó como prioridad el desarme de las milicias prorrusas en el este de ese país. Junto con la Unión Europea, Estados Unidos apuesta por la estabilidad de la región a fin de promover su agenda económica. Esto dijo el presidente estadounidense, Barack Obama. Si vemos mejoras, eso será muy positivo. Mientras tanto, vamos a asegurar que seguimos ayudando al gobierno ucraniano. Probando con el FMI y los europeos para estabilizar su economía y comenzar con sus reformas. Ucrania hoy está en ese, ha firmado un acuerdo con Bruselas y el FMI está cediéndole uno de sus famosos préstamos lleno de las concesiones que sabemos que el FMI pide para los países, que vinculados con ajustes brutales. Otro de los objetivos, en este caso yo no tanto Europa, sino concretamente Estados Unidos, es tener una base militar en Ucrania. Bueno, es decir que la OTAN ocupara Ucrania de alguna manera y tener a nada menos que a la Alianza Atlántica en los bordes de Rusia. A partir de Afganistán, Estados Unidos tiene base en muchas de las repúblicas centroasiáticas que antes pertenecían a la URSS, como Kazajistán, Tajikistán. Kirguistán. Entonces, si uno mira el mapa, va viendo como desde las repúblicas centroasiáticas hasta las europeas, tiene en Polonia una base para escudo antimisiles, tiene en Rumania. Entonces, si uno va viendo el arco, es un arco que ciertamente aísla a Rusia, como las bases militares que tenemos en América del Sur aíslan a Brasil. O sea, desde Surinam hasta Paraguay, el arco está rodeando claramente el Amazonas y a Brasil, ¿no? Al muy buen informe de nuestros amigos de Telesur Central y a lo que aportó Telma Luzzani, cabe agregar algo muy importante en un tema que, como vieron ustedes, nos toca más de cerca de lo que podemos pensar. Es el doble discurso internacional sobre lo que ocurre en Crimea y lo que antes fueron las consideraciones que se hicieron en Malvinas. Esto lo dice bien la Presidenta de la Argentina y queda refrendado por lo que Obama y Cameron, respectivamente, dicen con los intereses cruzados, componiendo lo que podemos llamar un doble discurso. Algo que es fundamental para preservar la paz en el mundo, algo que es fundamental para el respeto al derecho internacional, es no tener doble estándar a la hora de tomar decisiones. No se puede estar de acuerdo con la integridad territorial en Crimea y estar en desacuerdo con la integridad territorial con las Malvinas en Argentina. El futuro de la Ucrania debe ser decidido por la gente de la Ucrania, y como dije al presidente Putin ayer, el referéndum en Crimea fue una violación clara de las constituciones de las constituciones de las constituciones de las constitucionales internacionales, y no será reconocido por la comunidad internacional. Yo creo que es muy importante para el buen de las Islas Falkland, y, sinceramente, para el buen largo plazo de este tema, como decís, en los ojos del mundo, para que la gente se concentra en la decisión que los Islas Falklanders mismos se han hecho, que es mantener un referéndum sobre su futuro. Porque en el corazón de la Unión Europea es la idea de la self-determinación. Cuando estaban los manifestantes tomando los edificios estatales en Kiev, eran buenos, porque querían que se vaya Yanukovych. Ahora que hay manifestaciones de prorrusos tomando edificios en las provincias del Este, son malos. Estos son los muy potentes intereses internacionales, muy pesados, que juegan en todo lo que hacemos, particularmente desde nuestra América. Contra esto debe enfrentarse, y lo hizo Evo Morales, para lo que hemos visto hoy de Bolivia. Estos pesados intereses que juegan tan fuerte en el tema Ucrania, Rusia, y que podrían derivar hasta en una nueva guerra, lo cual sería tremendamente doloroso para la humanidad que ya ha aprendido bastante de tanta muerte como la que hubo en el siglo pasado. Y contra esos intereses internacionales también, ha tenido que jugar durante todo este año otro presidente, Nicolás Maduro. Hay una incursión, una intromisión muy fuerte de esos intereses económicos que recién veíamos actuando en Ucrania, en Crimea, porque están en todo el mundo. Están defendiendo casi siempre intereses comerciales. Cuando Barack Obama dice Fondo Monetario Internacional, y va al fondo a qué? A pedir ajuste a Ucrania. Les prestamos 14 mil millones de dólares, pero ellos sí, tienen que ajustar. Por supuesto no a la vida de los que más tienen, siempre es a la vida de los trabajadores. O van a Francia y a través de Bruselas, le dicen a Hollande, por más que usted sea un gobierno de izquierda, tiene que ajustar. Y entonces las empresas van a pagar mucho menos impuestos, y va a quedar mucho menos recaudación para atender los requerimientos de los franceses que tengan mayores necesidades. Y así siempre. Contra esto tiene que actuar, en este caso, el gobierno de Venezuela, que se ha cumplido un año, y nosotros queremos ocuparnos de ese episodio de esta manera. Es una situación de alta complejidad la que vive Nicolás Maduro, y en ese marco ha tenido una salida muy positiva. No me animo a ver todavía la salida total de esta crisis, pero creo que el diálogo es la mejor de las salidas posibles en este momento. La creación de la UNASUR es realmente algo extraordinario que nos pasó a los sudamericanos. Es fundamental, es decir, tal vez nosotros no nos damos cuenta el grado de importancia que tiene que no sea Estados Unidos el que está interviniendo en este momento en Venezuela para buscar una solución o una salida a la crisis. Es algo realmente extraordinario, inédito en nuestra historia, y de gran valor. Me emociona pensar que, en este caso, los cancilleres de Brasil, de Ecuador y de Colombia están permanentemente como terceros de buena fe buscando una salida. Comunicándonos con el compañero Maduro, cómo podemos ayudar, cómo podemos resolver este tema. Mediante los medios de comunicación, defender la revolución bolivariana de Venezuela, la democracia, la paz en Venezuela, enviar a nuestros cancilleres, ministros, ministras. Si hay algo, si hay algo podemos compartir, algunas experiencias de trabajo, de gestión, de defensa de la democracia, es un acceder permanente en bien de la democracia en América Latina del Caribe. Y lo que estos hombres tienen que luchar con los de adentro también, hay una situación dolorosa que se produce en algunos países de nuestra América, que es su propia gente saliendo a buscar ayuda internacional. ¿Ustedes imaginan a los Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, que frente a problemas locales, vengan a explicarnos a nosotros, a Bolivia, a Chile, a Venezuela, a la Argentina, al Perú, qué es lo que está allí sucediendo para que nosotros salgamos en defensa de determinada parte de los intereses que hay en juego en esos países? Ni se les ocurriría. Y no lo pensaríamos nosotros como algo posible. No obstante, tenemos desde nuestra América siempre gente que va a los Estados Unidos a denunciar a sus propios países. Estamos hablando de gobiernos democráticos, no de dictaduras. Gobiernos elegidos por los pueblos. Y van y se presentan la señora Corina Machado, a la que vamos a ver ahora, puede hacerlo, intentarlo en la Organización de Estados Americanos, ante el Parlamento Europeo, o ante el gobierno, el Senado del Brasil. Y allí le ocurrió algo que seguramente no le hizo demasiada gracia, cuando se encontró con una senadora de apellido Graciotin. La oposición, que sabemos que tiene un enorme respaldo económico y un enorme respaldo político, sabemos que está en la Embajada de Estados Unidos detrás, están los grandes intereses venezolanos detrás, tiene un sector ambiguo, que es el que juega Enrique Capriles, que por momentos dice, bueno, nos sentamos en la mesa al diálogo y le da la mano para la foto a Nicolás Maduro, sale de esa reunión y pone condiciones altísimas, como por ejemplo, que se liberen a personas que fueron enjuiciadas y condenadas en el golpe del 2002. Y están los sectores ultras, que son los que dicen, este gobierno no es confiable, no vamos a tener diálogo, el único diálogo posible es si Maduro cambia absolutamente todas sus leyes o se va, bueno, en fin. Los que nunca van a acordar porque su objetivo es el conflicto permanente. En este caso están la exiputada María Corina Machado y Leopoldo López, que está preso. En fin, lo que estamos en diante parece de una situación muy complicada y para que la paz se establezca en aquel país, tiene que haber buena voluntad. Ahí que yo questiono a señora, señora Corina, ¿por qué la señora no aceptó participar de una conferencia de paz? Una conferencia de paz que tiene un aval, porque la señora puede decir, pero ellos son mayoría, ellos mandan, ellos mandan, a gente no puede hablar, a gente no tiene derecho a nada, pero con el aval de la UNASUL, de la MERCOSUL, ¿no sería importante para quien quiere la paz, como dice la señora, no aceptar? Yo no quiero entrar en la cuestión de su destitución, de su cargo, sinceramente no quiero, porque Venezuela, como nosotros, tenemos una constitución. Ahora, para nosotros no sería, yo no sé, duvido, cualquier uno de nosotros que se utiliza otro país para hablar, en un organismo sabiendo que la Constitución no permite eso, sabiendo que la Constitución no permite eso. Y por fin yo pergunto a señora, yo lamento mucho de haber visto este filmito, porque para todos nosotros, yo no soy una experta en la área de comunicación, pero aquello es una montaje, da más grotesca. A señora pega algunas falas del presidente Maduro, eleito por el pueblo, en un episodio, en otro episodio, y corta y coloca como una posición política pretende colocar. Yo pergunto a ella.